Música Se incendia una camioneta de 4 toneladas En color guinda con vivos negros Cuando se incendia en la parte trasera Un tanque de gas A su vez se incendia uno más Que traían en la parte de atrás Es una camioneta de recolección de basura Marcada con el número 180 del servicio Particular de recolección de basura Al hogar atiende Cuerpo de bomberos Protección Civil Municipal de Soledad Y Policía Vial de San Luis Aparte de la Policía Metropolitana Quienes resuelvan el lugar Y dan la vialidad en la carretera 57 A la altura de kilómetro 5.5 Con dirección hacia Matehuala Solo se registran daños materiales Según cuerpo de bomberos Al parecer se propinó con alguna colilla de cigarro O alguna combustión posible Que se pudo dar automática Por la acumulación de la basura Percatándose el dicho conductor Cuando venía circulando Sobre la carretera Matehuala Ya con dirección Hacia el basurero de Peñasco Tebre la carretera Matehuala Sousa Que sepan Que sepan Hac AUTOROS Hac en usted Hac en usted Hac sepan Hac en usted Hac en usted